Hola mis amores bienvenidos de nuevo a otro vídeo del canal oigan pues hoy vamos a preparar una receta deliciosa y nada complicada vamos a preparar unos deliciosos chiles en nogada como siempre les digo y siempre les aviso cada quien hace las recetas a su entero gusto al gusto de su paladar y también porque no dentro de las posibilidades de los ingredientes que podamos o no encontrar donde vivamos como es el caso mío por ejemplo aquí en mérida estamos con la iseka y pues obviamente no puedo conseguir ningún tipo de licor en este caso jerez o ron que es que también yo le he puesto a la nogada pero pues eso no va a evitar que comamos algo delicioso en realidad pues se le hace como un toquecito envinado pero no pasa nada yo no se lo voy a poner y aún así va a salir este platillo delicioso así que bueno mis amores pues vámonos ya con la receta y bueno mis amores vamos a comenzar así quiero mostrarles que aquí tengo una charola de carne de cerdo y una de res molida obviamente voy a utilizar la mitad de ambas como pueden ver esta es de 630 gramos y costó 56 pesos esta es de 475 gramos costó 40 pero bueno pues para que digo más o menos se den una idea de los precios sale también aquí estoy con esta bolsita de uva pasa esta es nuez la original es nuez de castilla pero pues obviamente pues aquí no la encuentro y además de que está súper súper cara así que bueno pues vamos a estar utilizando estos ingredientes también almendra fileteada en este caso yo compré entera la cual la voy a picar yo bueno aquí está mi carne aquí está mi tomate mi cebolla el ajo ya están picados aquí tengo el plátano macho ya está el frito y picado también la manzana y este es durazno de hecho puse ahí el huesito para que vieran que si era durazno también aquí ya tengo la la almendra así como les había dicho la pasa estos son las cantidades que voy a estar usando y aquí están mis chiles mis corazones así que bueno pues esto esto es para el relleno vamos a comenzar así voy a poner en mi cacerola aceite a calentar e inmediatamente ya caliente obviamente le vamos a poner la carne aquí bueno le voy a empezar a poner la carne le voy a mover muy bien para que la carne empiece a soltar sus jugos y así después pues ya condimentar la bueno aquí ya mi carne ya está más cocida aquí ya le estoy agregando la sal esta es a su gusto aquí también pimienta y bueno pues vamos a moverlo un poquito más voy a dejar que tantito más se seque la carne que empiece a dorarse en su propia grasa y bueno eso no pasó mucho tiempo unos tres minutos y inmediatamente le estoy agregando la cebolla voy a dejar la cebolla aquí un poquito primero para que se cosa porque saben que es un poquito más durita que el jitomate entonces bueno que se citrone y es muy rápido está muy caliente esto entonces pues ya una vez que ya está lista la cebolla ahora sí vamos a agregarle el jitomate esto va a empezar a soltar aquí su jugo como pueden ver no le voy a poner nada más sana de agua no puede ni nada lo voy a poner así y bueno pues es tiempo de agregarle ya las pasas y también la almendra esto en verdad que ya empieza a oler delicioso aquí lo estoy meneando un poco aquí mezclándolo bien y bueno pues le voy a agregar también por aquí unas hojitas de laurel y no creo que no se vio pero también le voy a agregué tomillo aquí ya es hora de ponerle la fruta vamos a mover a mezclar muy bien y realmente este pues ya está casi listo la fruta es nada más cosa de que se empiece a suavizar voy a dejarlo estos cinco minutos más lo voy a tapar y bueno que te lo voy a probar para saber si si está bueno de sabor o necesita más sal bueno mis corazones una vez pasado los cinco minutos vean esto pues ya está listo ya nada más voy a dejarlo enfriar un poco y bueno pues vámonos al siguiente paso el cual es tatemar los chiles y vean los puse encima de la parrilla y se tatemaron súper bien bueno mientras los chiles se reposan vamos a hacer la nogada como les había dicho aquí los ingredientes pues son los que tengamos al alcance y bueno pues yo aquí tengo ya queso crema voy a agregarlo aquí a mí yo voy a utilizar el procesador este de alimentos puede ser obviamente la licuadora pero bueno pues aquí voy a estar agregando el queso crema también voy a agregar mi nuez es nuez normal lo rico es que fuera no es de castilla pero bueno es la que hay es la que tenemos y vamos a disfrutar aquí le voy a agregar también el azúcar un toquecito de sal un poco de leche y esta que es la cajita de media crema pueden ser también crema ácida y bueno pues vamos a darle aquí sus toquecillos para ya que se empiece esto al licuar ya se se me estaba pasando pero bueno pues vamos a regresar el paso aquí le puse una cucharada de vainilla y una de canela y le dan sabor deliciosísimo oigan esto esta nogada con unos bolillos nombre al otro día así con cafecito es delicioso pero bueno concentrémonos en la receta verdad esto ya está esto lo probé y nombre riquísimo y delicioso bueno aquí los chiles ya se reposaron un ratito entonces bueno pues vamos a pelarlos siempre les he dicho bueno las veces que en los vídeos en los que he hecho el chiles que he tenido que pelar chiles y así me pongo siempre aceite en las manos y eso hace que ya no te ya no te enchiles las manos te ayuda mucho y aquí bueno pues este proceso yo creo que muchos ya se lo saben es vamos a pelar los chiles y después los vamos a desvenar le vamos a quitar las semillas a mí la verdad es que no me molestan las semillas porque si me gusta que el chile pique pero bueno aquí como lo pueden ver ya está listo para rellenar si le quité algunas semillas pero pues hay como quiera se le ven y pues ya aquí ya es de bajadita aquí ya está súper fácil todo la verdad este voy a rellenarlos en este caso pues yo nada más hice dos porque aquí en casita pues no malos como yo los niños todavía como que son bueno me hoy me dio la sorpresa mi hijo porque le hice una torta porque obviamente no le iba a dar chile le hice compré bolillos y le hice una torta y se lo comió súper bien dice que le encantó yo creo que porque a él por ejemplo le encanta el mole poblano yo creo que es porque es dulce y pues bueno este picadillo la carne pues está dulcesón y sabe delicioso muy bien ahora quiero decirles que los chiles normalmente van sin capear pero 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 los puedes capear si quieres a mí me encantan capeados porque pues fritanga lover o sea obviamente siento que le da un sabor todavía más rico pero esto es a tu gusto ok bueno yo sí los voy a capear esos dos chiles que hice aquí puse el huevo y pues tan fácil como ponerle aquí en cómo le dicen a punto de turrón después le agregué todas a un toque de sal le agregué también las yemas le moví ahí un poquito ya no tan fuerte ya nada más que se terminara de mezclar y ahora sí vámonos al sartén pero pues antes tenemos que enharinarlos así que bueno antes de que se nos olvide vamos a ponerle aquí a estos chiles están súper grandes y me encanta porque pues así se come más rico todavía y aquí bueno pues ya yo sinceramente si llegué tarde a la repartición del del don de capear los chiles pero bueno no pasa nada aquí ya lo estoy volteando aquí con un poquito de unas fallas técnicas pero el sabor no le quita nada así que está súper rico esto y bueno pues mis amores pues yo nada más toca capear los chiles como les dije yo hice dos nada más porque pues me los voy a comer yo nada más y este y pues ya esto ya terminó lo que les dije que íbamos de bajadita pues ahí está miren como pueden ver mi nogada está súper espesita deliciosa les digo que está como que tipo untable y me encanta aquí pues ya nada más es adornar tu platillo a tu gusto yo decidí ponerlo así todo mexicano mes patrio así todo así en bandera oigan lo más caro creo que de aquí del platillo ha sido la o sea el ingrediente más caro creo que es la nogada la nogada bueno ok ese no sería el ingrediente porque ese ya es una receta sería la granada esta por ejemplo lo compré en walmart porque no tenían de las granadas este digamos en en así en fruta y bueno pero no pasa nada vean una vez al año no hace daño y qué hermosura ya está listo ya está delicioso súper mexicano el platillo como pudieron haber visto en todo el vídeo está la verdad bien fácil espero que lo intenten para que lo puedan disfrutar pueden como les digo capear o no está delicioso de las dos formas a mí sinceramente es uno de los platillos mexicanos que más me gustan y pues como les digo siempre a mi estilo a mis posibilidades pero no nos quedamos con el antojo mis amores así que pues si tú tienes las posibilidades y te gusta prepáralo como puedes ver está súper fácil qué tal pláticame en los comentarios si te gustó la receta si crees que está complicada yo creo que no está nada complicada espero que de verdad les haya gustado mucho y obviamente vamos a probarlo y vamos a comer y vamos a degustar porque pues hay que hacerlo verdad para ver si se les antoja ay papá antla tus hijos vuelan gracias amores nos vemos en otro vídeo bye